Muy buenos días, como cada domingo hoy les traigo un nuevo video y espero que el tema de hoy les resulte interesante porque les estaré contando la verdadera historia de la moneda nacional cubana que es súper interesante y espero que ustedes la disfruten, tal como yo que me he sorprendido muchísimo de todas las cosas que he descubierto en esta investigación sobre el dinero cubano, así que sin más dilación vamos a comenzar con el video pero no sin antes decirte que este es el canal Origime 327 y que te puedes suscribir completamente gratis me estarás ayudando muchísimo para lograr mis sueños y mis objetivos. Si te interesan los videos de viaje a través de la ciudad, sobre todo de Santiago de Cuba pues podrás encontrar varios de estos videos en mi canal, así que te voy a dejar algunos de ellos en la descripción de este video y espero que te guste mucho pues lo que vamos a hacer en el día de hoy vamos a comenzar con la realidad y la verdad del dinero cubano, así que ¡vamos para allá! Bueno, lo primero que tengo que contarles es que en Cuba el primer banco que existió fue el Banco Español de La Habana y este banco pues estaba conformado por dos secciones una sección que estaba destinada a la emisión de los billetes y la otra sección era la que se encargaba de los giros del banco o sea, de las transferencias, en fin, lo que conocemos hoy día pero además de esto tengo que contarles que este banco comenzó o se fundó y comenzó a trabajar en aquella época desde 1856 hasta 1881 pero ahí no queda la cosa porque este banco se vio seriamente afectado por la guerra de independencia de los 10 años y a partir de esto pues sufrió de muchos cambios y estuvo muy perjudicado quedándose prácticamente sin fondos en aquella época y desgraciadamente de esto pues como que no tenemos evidencias porque todos esos archivos fueron eliminados no se sabe si fueron quemados, si desaparecieron y no se encontraron nunca los registros bancarios de aquella época el dato súper interesante que les tengo es que la primera moneda nacional cubana fue creada justamente después de este proceso, de esta guerra y lo que conllevó todo aquello inclusive era apadrinada por el que fue en aquel momento presidente de Cuba Carlos Manuel de Céspedes ya que la primera moneda surgió o fue emitida en 1869 y adivinen dónde fue que se hicieron las impresiones de estos billetes nada más y nada menos que en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos esta primera emisión cubana de papel moneda comenzó a llegar a partir de remesas periódicas a la isla correspondiendo a las denominaciones de 1, 5, 10 y 50 pesos pero al final la emisión también incluyó a los billetes por el valor de 50 centavos y de 100 pesos muy trágicamente la emisión de estos billetes o de su distribución se vio severamente perjudicada no solamente porque estábamos atravesando en la guerra en aquel momento de los 10 años sino también porque este gobierno se encontraba con severas dificultades por lo tanto esa fue la única emisión que tuvo lugar de este tipo de monedas que les he mostrado en todo este tramo de video imagínense ustedes que la emisión de estos billetes terminó en el año 1870 en cobre se registraron las denominaciones de 5, 10, 20, 50 centavos y de 1 peso sin embargo en las piezas de plata solamente se acuñaron las de 5, las de 10 y las de 1 peso pero se conoce el paradero por completo de las de 20 y 50 centavos o sea que nunca vieron la luz en este caso ahora les voy a mostrar además otro tipo de peso cubano que fue utilizado en esta isla pero fue utilizado aquí durante la etapa de la neocolonia o sea cuando Estados Unidos era el regente dentro de este país y aquí les voy a dejar en pantalla pues como lucían estos billetes que tenían las imágenes no solamente de los héroes de la guerra de independencia de Cuba sino también de otras personas o presidentes supongo que tenían que ver con la historia de los Estados Unidos ahora eso sí, a partir de 1959 ya comienza entonces en Cuba a circular el peso cubano que conocemos hoy en día que ha sido el que ha circulado después del triunfo de la revolución pero que ha presentado diferentes etapas dentro de la misma o sea déjenme contarles además un dato muy curioso que al comienzo de la revolución era prohibido terminantemente tener divisas en nuestro país o sea no se podía tener dólares inclusive las personas que tuvieran este tipo de monedas eran sancionados porque estaba prohibido ahora bien, ¿cuándo se vuelve a utilizar el dólar en nuestro país? a partir de 1994 donde eran aceptados en las famosas tiendas de divisas para que las personas pudieran comprar algunos productos y en aquella época un dólar llegó a costar hasta 150 pesos a la verdad que es una cifra de risa a lo que cuesta hoy en la calle pues este tipo de dinero les cuento que este dólar americano que circulaba dentro de la isla pues nada más se permitió su uso desde 1994 hasta el año 2004 ¿por qué? porque en el año 2005 sale el nuevo peso en este caso el famoso CUC que fue eliminado ya después posteriormente que les voy a explicar esta parte entonces aquí les muestro todas las denominaciones de la moneda CUC ya extinta en nuestro medio en el día de hoy al año 2024 ¿cuándo se retira el CUC de Cuba? bueno, se retira en el año 2021 después de que se hicieron varios ajustes económicos en la isla a raíz del dichoso o famoso COVID-19 por supuesto y bueno, como él sufrió el ámbito económico de Cuba un golpe pues tan duro durante toda esta etapa pues no quedó más remedio en este caso que eliminar este famoso CUC que al cambio con la moneda nacional en aquel entonces costaba a 25 pesos cubanos un CUC entonces una vez que se elimina el famoso CUC con el cual pues se podía comprar en este tipo de tiendas de divisa ya que estaba valorado al 1x1 con el dólar americano pues entonces se elimina el CUC en el año 2021 y entra a jugar en este periodo la famosa moneda MLC o moneda libremente convertible desde la cual usted si tiene un familiar fuera de Cuba que les recargue a su número de cuenta pues puede comprar con este tipo de moneda virtual porque no es una moneda física es una moneda virtual que está en una tarjeta magnética donde usted puede ir a comprar a este tipo de tiendas de divisa algunos productos que son los que se ofertan ahora bien, si usted no tiene familiares fuera de Cuba generalmente lo que hacemos nosotros los cubanos de a pie es comprar el MNC a sobreprecio a personas que se dedican a venderlo porque reciben remesas de este tipo de sus familiares y lo venden a un X precio que generalmente siempre están oscilando en la página de El Toque por lo general y ahí pues más o menos uno se orienta a cómo se encuentra el cambio en ese momento porque es un mercado informal y por lo tanto sus precios fluctúan muchísimo o sea, hoy puede estar en un precio mañana puede estar o más alto o más bajo pero completamente diferente y ahora les mostraré las denominaciones de un centavo conformado por la estrella solitaria y un número romano en su interior que es más pequeño que el tamaño de la moneda de dos centavos que tienen las mismas características y siempre todas en el reverso van a tener el escudo de la República de Cuba entonces aquí les estoy mostrando además la de cinco centavos que también tiene un número romano en el interior de la estrella solitaria y por supuesto en el reverso el escudo de la República este es el ejemplo de la moneda de 20 centavos que se representa con números romanos o también con el rostro de Antonio Maceo esta es la famosa moneda de 40 centavos representada por el rostro de Camilo Sinfuegos la cual ya no se utiliza pues fue sacada de circulación hace ya muchos años aquí les pongo el ejemplo de lo que es el peso cubano que en la denominación de uno está representado por la estrella solitaria y el rostro de José Martí en la moneda de tres pesos va a estar representada por el rostro de Ernesto Guevara o Ernesto Che Guevara aquí tenemos el primer billete que es el billete de un peso cubano representado por el rostro de José Martí y en la parte posterior pues tenemos imágenes de la lucha de independencia en aquella época en cuanto a la moneda de tres pesos representada igualmente por Ernesto Che Guevara y en la parte posterior una imagen de él mismo en la zafra cortando caña en aquella época también les voy a enseñar ahora lo que es el billete de cinco pesos representado por el rostro de Antonio Maceo que también en la parte posterior se evidencia lo que es la famosa protesta de Baraguá el billete de diez pesos está representado con el rostro de Máximo Gómez que fue un dominicano que luchó por la independencia de nuestro país contra el imperio español de aquellos tiempos aquí tenemos el rostro de Camilo Cienfuegos que representa al billete de veinte pesos cubanos en su parte anterior y en la parte posterior pues vemos una imagen de un campesino recogiendo pues un racimo de plátanos el billete de cincuenta pesos va a estar representado por Calixto García uno de los generales también del ejército libertador en aquella época aquí tenemos la denominación de los cien pesos representada por Carlos Manuel de Céspedes una figura muy importante en la historia de Cuba sobre todo porque fue el presidente de la república en arpas aquí tenemos el rostro de Fran País en el billete de los doscientos pesos que fue un joven de la lucha de independencia pero ya en cuanto al periodo de la revolución cubana ahora el de quinientos pesos este está representado por Ignacio Agramonte y en la parte posterior pues imágenes de la república en armas en aquella época y el de mil pesos está representado por Julio Antonio Meya que también fue otro héroe de esta nación entonces espero que el video de hoy les haya parecido interesante sobre la historia de la moneda nacional cubana porque he visto muchísimos videos por ahí circulando de cómo está el cambio qué tal está la moneda cubana cómo puedes conseguir moneda nacional cubana en fin yo he querido traerles a ustedes la historia desde el comienzo hasta el fin así que nos veremos en un próximo encuentro muchas gracias a todos mis suscriptores y a todos los nuevos que van llegando y se van sumando al canal les deseo lo mejor y que tengan una feliz semana nos vemos en la próxima chao